...se siente la gente que se escuche, el día solo, el día solo, y luego nos vemos allá, y nos vemos en la vida, pero bueno, vamos a los propios de distancias, como debe ser el deseo, sobre todo. Yo quiero que todos le damos un aplauso fuerte a la Virgen del Carmen, que estamos celebrando al lenguaje del Carmen. A ver esas manos arriba y aplaudiéndole a la Virgencita del Carmen, que por ello estamos aquí. que recibamos todas las bendiciones de Nuestra Señora del Carmen aquí, en el Peñón de los Barrios, Peñón de los Barrios y Barrio querido, ¿ok? Salud para este rumbo, ¿dónde están los vídeos? Bueno, pues aquí estamos, ya lo dijo mi buen Fausto, próximo sábado, no se los puede perder un programazo de super lujo Papá e Hijo Juntos allá en la que buena, en los 22.9 3 de la tarde, y a través de TikTok, Face y Instagram que buena, México, allá nos vemos y también el público de los líderes, ¿ok? Pero que buena onda, ¿quién trabaja mañana? A ver, levanten la mano, ¿quién trabaja mañana? El grito de los que trabajan mañana y van a ir a las 6 de la mañana mi gente, los quiero un chingo a todos ustedes, bendiciones para todos, gracias, ahí estamos todos los 6 a 3, a 4 de la tarde, que buena Yo también voy a acomodar en el Paquí y Cachamau adelante con mi gran y gran amigo de muchos años son Pedrito Perea son Pedro de la Conga aquí está Fausto Perea en Junior, sí, ven en el centro del Junior pero está también el canalito Pancho de Tepito y todos los sonideros y todos ustedes los quiero, que Dios me los cuide siempre y la vigencieta los ve y adelante con la voz ¡Volsa a bailar! ¡Echale, papi! 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 ¡Hey, papi! ¡Suscríbete al canal! 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 El querido da Son la que salga en su estado En los ojos Y si En los ojos Y con los tiros de corazón En los ojos Y con los tiros de corazón En los ojos Y con los tiros de corazón Y con los tiros de corazón En los ojos Y con los tiros de corazón Y con los tiros de corazón En los ojos Y con los tiros de corazón En los ojos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!